qué tal amigos bienvenidos a este canal en este vídeo te voy a enseñar a cómo pagar una factura de telcel este link se lo voy a dejar en sección comentarios fijado por mí para que puedan darle un clic y puedan ingresar directamente aquí solamente le van a dar un clic en pagar mis facturas yo en este caso lo utilizo para pagar internet el cel en casa cuando tú ingresas el número de plan renta de lo cual vas a pagar automáticamente te aparece la cantidad que tienes que pagar ahora muy importante para poder hacer este proceso de pago lo puedes hacer sin tener datos como cuando te aparece acceder a la red lo que yo recomiendo es aguardar este link para que lo puedas utilizar cuando quieras realizar un pago si es la primera vez que visitas este canal no olvides suscribirte activar la campanita nos vemos hasta la próxima